Estaba claro que no podíamos ser agua Que lo que sientes no puede verse desde aquí Unas palabras de aquella forma interpretadas No tienen vida no, ni tienen donde ir, donde ir Lo has olvidado, la vida crece entre los matices Se esconde siempre lo que no dices para verse de rogar Un día claro y aquellas cosas que no viviste vienen hoy Para decirte que la fiesta empiece ya Yo empezaría por ser de los primeros que van Huyendo siempre de los no sinceros Ser aquel que solo sabe y recomienda Hacer locuras aunque nadie entienda Y necesitas decir que no a los miedos Ves, puedo enseñarte lo que yo prefiero Unas gotitas ahí de amor, del bueno No, no, no te preocupes, besaré primero Aunque me canse y vengan miles de días grises O mis palabras quieran rendirse La lluvia en la lluvia en el cristal Me suena grande Veo, has olvidado La vila crece entre los matices, se esconde siempre en lo que no dices para hacerse derrogar. Y un día claro, aquellas cosas que no viviste vuelven hoy para decirte, quédate un dragón. Yo me voy a ver que no, que no, que yo te quiero, de camión si por ese ya no puedo, unas gotitas ahí, amor del bueno. No, no, no te preocupes, besaré primero que me canse, vivengan miles de días grises, con mis palabras quieran rendirse ante la lluvia en el cristal. Me suena grande, los imposibles también existen, son los que hoy me hacen decirte, que la fiesta empece ya. Que nadie entienda.